Los pocos costarricenses que acudieron a votar el domingo en la segunda vuelta presidencial prefirieron a un casi desconocido que a un viejo conocido expresidente. Así, el economista neoliberal Rodrigo Chávez será el presidente de Costa Rica a partir del 8 de mayo y por los siguientes cuatro años, tras vencer en la segunda ronda con cinco puntos de ventaja al expresidente José María Figueres. La participación fue del 59,97% a un menor que la alcanzada en la primera vuelta el 6 de febrero, cuando Chávez se convirtió en la sorpresa al acceder al balotaje. Chávez, del recién creado Partido Progreso Social Democrático, obtuvo casi un millón de votos, frente a 891.400 del candidato del Partido Liberación Nacional, partido que acumula tres procesos electorales con derrota. No gana desde 2010. Nunca aceptaremos imposición y arbitrariedad, aseveró tras la victoria el exministro de Hacienda del muy cuestionado presidente Carlos Alvarado. La realidad tica muestra que la desigualdad en lo económico y educativo está golpeando con fuerza y provoca una desmejora sustancial en la calidad de vida de la población. Con el uso de lemas informales como Me como la bronca o su reiterado deseo de ordenar la casa, con un cambio, Chávez, envuelto en polémicas por casos de acoso sexual y por estructuras paralelas de financiamiento de la campaña, intentó conectar con la población cansada de los políticos tradicionales mediante un discurso de confrontación y a veces prepotente. Mientras, los movimientos feministas se preguntan sobre la pertinencia de un presidente tan cuestionado, en un país donde en los últimos diez años ha aumentado el no rotundo al acoso sexual, el acoso callejero, por lo que a nivel social el historial de Chávez ha generado bastantes resquemores. Chávez era un desconocido en la política nacional. Solo se sabía que trabajó en el Banco Mundial desde 1993. Durante la campaña electoral, dos grandes temas estuvieron en debate. La sanción que recibió en el Banco Mundial por conducta sexual inapropiada tras la denuncia de dos mujeres, por lo que le restringieron los accesos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y los aparentes malos manejos en el financiamiento de su campaña. Tras recibir la carta con las sanciones, Chávez renunció al banco, haciendo efectiva su salida el 30 de noviembre de 2019, fecha en la cual fue presentado como ministro de Hacienda, donde se mantuvo por un semestre para dar a conocer su nombre y poder lanzarse a la presidencia, a la que accederá tras un balotaje que dejó patente la creciente apatía popular.